Amigos de Jove Acción, gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos por acá las dos invitadas de la noche. Ellas son María Cortés de Save the Children y Michela de Roda. Sí, parece italiana, es cierto, ella es oficial del programa de protección República Dominicana de Plan Internacional. Vamos a hablar con ella acerca de una actividad que tiene precisamente sobre un tema muy importante para la República Dominicana, que es la protección a las niñas y también debe ser a los niños, pero vamos a hablar con ella acerca del tema. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, en principio me gustaría que me hablan un poco de las instituciones que cada una de ustedes representa. Está Plan Internacional y Save the Children. Me gustaría saber qué ustedes hacen aquí, desde hace qué tiempo están estas instituciones trabajando acá en República Dominicana y cuáles son los programas que tienen básicamente, cuáles son los programas que también están desarrollando. Sí, Plan Internacional está presente en República Dominicana desde hace 30 años. Somos una organización internacional presente en 70 países. Y en la República Dominicana promovemos los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y la igualdad de las niñas. En los próximos cinco años nuestra mayor meta es trabajar juntos para evadicar el matrimonio infantil y los embarazos a temprana edad. Trabajamos en el sur del país, en las provincias de Ajo, Barahona, Pedernales, San Juan y Espiña. También tenemos intervenciones en el este, en la provincia de Altagracia y en Santiago. Trabajamos, digamos, en diferentes temáticas en el área de protección de la violencia, derechos sexuales y reproductivos, empoderamiento económico y social de jóvenes y mitigación y prevención de riesgos y desastros. Y Marian, digamos que háblame un poco sobre Save the Children, el trabajo que están haciendo aquí en el juego americano. Bueno, Save the Children lleva en el país trabajando más de 42 años. Este año estamos de celebración a nivel internacional, como organización internacional, porque cumplimos 100 años, que se dice pronto, ¿verdad? Y tenemos presencia en 122 países a nivel internacional. En República Dominicana, también nuestra misión es el trabajo a favor de los derechos y la protección de la niñez. Y en este caso, al igual que les estaba exponiendo la compañía Anikaela, tenemos diferentes programas. Dentro de ellos, tenemos el programa de salud, donde trabajamos desde un enfoque de prevención de la salud materno-infantil y prevención comunitaria en SICA. Igualmente, en el área de educación estamos promocionando con varias metodologías que trabajamos en Save the Children para promocionar la lectoescritura con niños pequeños. Y, por otro lado, igualmente, estamos trabajando de la mano con INAIPIC en San Juan de la Maguana, en Dajagón y en Matayaya. Igual también, por otras, parece igual que los compañeros de plan que están por el sur, ¿no? Estamos de la mano con Primera Infancia, con INAIPIC. Y, por otro lado, en el programa de protección, que es el programa más grande que actualmente tenemos en el país, trabajamos para la erradicación del matrimonio infantil, que es el tema que nos trae hoy aquí, para la prevención de trata y tráfico ilícito de migrantes, enfocado en niñas, niños y adolescentes. Igualmente, trabajamos para la prevención del trabajo infantil. Y también tenemos otro de los programas que es la gobernabilidad de los derechos de la niñez, es decir, la participación de los niños en su municipio, en su barrio. La presencia que tenemos en el país, como ya les he dicho, a través de la Primera Infancia, donde estamos ubicados. Igualmente, también tenemos presencia en San Cristóbal, la provincia de San Cristóbal, en el Seibo, en Antomayor, en Yamasá, San Pedro de Macorís, y en el Gran Santo Domingo. Micaela, aunque ustedes vinieron a hablar de un tema también preocupante, como es el matrimonio infantil, si bien es cierto que este tema es preocupante, hay otro tema, como es el embarazo en adolescentes, que también es muy preocupante, particularmente para mí. Usted mencionaba que una de las provincias donde ustedes tienen acción es Azo, que me parece que es la provincia del país con mayor tasa de embarazos en adolescentes. ¿Qué diferencia, yo quiero saber, qué diferencia una niña de Azo a una niña de otra provincia, de Santo Domingo, no sé, de Barahona, que hay esta alta tasa de embarazos en adolescentes? ¿Qué está fallando en esa provincia, la política estatal, no sé? Bueno, si bien es cierto que hay provincias donde el embarazo en adolescente es más alto respecto a otras, en general, a nivel del país, o sea, el promedio del país, también es muy alto, ¿no? Entonces, es importante decir que en República Dominicana, una de cada cinco adolescentes ha estado o está embarazada. Entonces, esos son niveles que ubican Dominicana entre los primeros cuatro o cinco países de la región por niveles de embarazo en adolescencia, ¿no? Hay varios factores que pueden influir. Hay un tema de falta de educación sexual integral, hay un tema de falta de acceso a servicios amigables, ¿no? Para la planificación, para la prevención del embarazo. Hay un tema también de normas sociales, seguramente. Siempre me gusta recordar que cuando hablamos de embarazo en adolescente, nos enfocamos en la adolescente, en el tema de las relaciones sexuales, pero no olvidemos que detrás de una embarazo en adolescente, y en el caso de Dominicana, muchas veces se esconde un abuso, se esconde una niña que tiene derecho a protección y un adulto que está violando ese derecho y está teniendo relaciones sexuales, llámese abuso sexual, con una persona menor de edad. Entonces, esa es una parte importante también, o sea, y en eso debemos afinar las capacidades para detectar esos casos y para que esos casos se reporten. Por ejemplo, desde el sistema de salud existen unos protocolos que el Estado ha desarrollado y es importante que esos protocolos ahora se puedan poner en marcha y se puedan aplicar. Esos son solo algunos, digamos, de los aspectos que se pueden mencionar para el charme de embarazo. Yo quisiera añadir un denominador común a lo que está comentando Micaela y, bueno, ya uno de los temas de la temática que traemos hoy, que creo que el denominador común es pobreza, ¿no? O sea, la pobreza es el denominador común en muchos aspectos de entender, porque la pobreza no es únicamente, hay un factor socioeconómico fundamental, pero hay otros aspectos, como estaba mencionando Micaela, de la pobreza muy importantes que hay que entender y comprender y que igualmente no es lo mismo una situación de pobreza en la zona fronteriza, en el sur, en el norte, que en el gran Santo Domingo, ¿no? Y usted, a su entender, ¿ustedes creen que este tema del abuso, porque es un abuso sexual, como bien ustedes dicen, se ha normalizado porque parecería como normal que un hombre, que una persona adulta esté con un niño, lo digo porque, o con un adolescente, lo digo porque cuando, por ejemplo, en los casos de que siempre van los días primeros a los hospitales para el primer niño nacido en el 2018, 2017, casi siempre es hijo de una menor y de un adulto, y tú vas a los barrios, y tú vas a los barrios, y parece algo común que un muchacho de 20, 25 años, 30, o un señor mayor, esté enamorando, o esté teniendo una relación, entre comillas, sentimental, con una niña, o con un adolescente. Sí, bueno, lamentablemente, es cierto, es uno de los nudos centrales que hay que tratar un poco de cambiar, ¿no?, a nivel del país, y es la normalización del abuso sexual y la normalización de las uniones a temprana edad. Por ejemplo, en una investigación que hicimos desde Plan en el 2017 para caracterizar el fenómeno del matrimonio infantil y las uniones a temprana edad, vimos cómo detrás de esas uniones, detrás de esos matrimonios, hay un fuerte justificativo que asciende en el imaginario social, en la norma, en los roles de género, ¿no?, el tema de las aspiraciones de esas niñas, pero también el tema, por ejemplo, de los hombres, de la masculinidad que están viviendo y están proyectando esos hombres, ¿no?, y cómo, hemos visto cómo justifican su relación de abuso con esa niña, como algo normal, como algo normal, porque desde su masculinidad eso es lo que ven como normal y legítimo, y eso es lo que hay que tratar de desafiar, ¿no? Los niveles de matrimonio infantil en la República Dominicana están a nivel de la África subsahariana. Hemos visto muchísimas instituciones que tienen que ver con niñas en el país, y de acuerdo con variar ese aspecto del código que permite el matrimonio a los 15 años. ¿Qué ha pasado con esa modificación? ¿Qué han visto ustedes como ONG? Porque ya hace varios años que se está hablando del tema, sin embargo, como que no se le pone el punto sobre la I, como se dice. ¿Qué ha pasado con plantear la modificación de que será hasta los 18 años, sin excepción? Sí, y eso es lo que, digamos, se recomienda al país a nivel internacional, desde diferentes organismos que dan seguimiento a los tratados que ha firmado también la República Dominicana. Bueno, ¿qué ha pasado? El año pasado, en el Congreso, en las Cámaras de Diputados, la gran mayoría ha votado en favor de eliminar esas excepciones. Luego, el proyecto de modificación del Código Civil perimió. Este año, entonces, ha vuelto otra vez a la atención de las Cámaras de Diputados, y ahí está, se encuentra en este momento la revisión del Código Civil y lo que pedimos, digamos, desde Sociedad Civil, desde diferentes organizaciones y organismos en República Dominicana, que se eliminen las excepciones del matrimonio infantil antes de los 18 años. Actualmente, por cómo está la ley dominicana, digamos que prácticamente no hay edad mínima para que se otorgue una autorización a un matrimonio. Estamos claros que la mayoría son uniones informales, pero creemos que eliminando las excepciones del matrimonio, estamos mandando un fuerte mensaje al país, y es, digamos, que un primer paso para erradicar el matrimonio infantil y las uniones temprana de edad en República Dominicana. Se necesitan, claramente, muchas más intervenciones y programas, pero ese sería el primer paso. Cinco razones para poner fin a lo que son el matrimonio infantil. Bueno, como vimos, el matrimonio infantil es un canal para perpetrar violencia y abuso hacia las niñas, ¿no? Lo mismo estamos diciendo ahora. Se trata de casos donde las niñas están unidas con hombres mayores, eso ya basta para definirlo o no, como probablemente casos de abuso sexual. De nuestra investigación hemos visto que esas niñas también son víctimas de otro tipo de abuso. Una frase que digo una niña, que siempre cito, es una niña en unión, dijo, yo pasé de un infierno a otro. Él salía de una situación en su casa de violencia, de maltrato, de opresión y se fue a otra realidad donde siguió con esos abusos, ¿no? También las niñas, los niños, los adolescentes no deben estar en un matrimonio o en una unión. No tienen la capacidad primero de tomar esa decisión y eso vulnera sus derechos. Se vincula mucho la unión a temprana edad con el embarazo en adolescente, ¿no? Muchas de las niñas y de las adolescentes casadas unidas están también embarazadas. Entonces, eso ya solo con eso tenemos ahí una vulneración de sus derechos. Probablemente dejan la escuela. Muchos de los casos que pudimos averiguar también desertaron la escuela. ¿La dejan o la hacen que la dejen? Exactamente. Se vulnera otro tipo de derecho. Un niño adolescente se supone que debe estar en la escuela o disfrutando, jugando, recreándose, formándose, empoderándose para vivir su presente como niño adolescente y prepararse para su futuro también como adulto, ¿no? Entonces, esas son, digamos que, algunas de las razones para eliminar el matrimonio infantil. Ok. Ustedes son instituciones ONG, como todos conocemos, ahora bien. Ustedes tienen que hacer un trabajo aunado a las instituciones porque trabajan en este tema aquí en el país. Pregunto yo, ¿han hecho, tienen acuerdos con instituciones? ¿Cuáles son las acciones que han tomado para que se puedan concretizar estas iniciativas? O sea, aparte de, bueno, de la iniciativa de modificar la ley y eso, ¿con cuál instituciones que están trabajando acá? Bueno, actualmente para hacer la incidencia para la eliminación del matrimonio infantil en el Código Civil, el primer paso ha sido el aliarnos, dos, informar y sensibilizar, porque la mayoría de la población no sabe que el Código Civil en este país permite que las niñas se casen con 15 años. Yo no tenía conocimiento de eso realmente. Sabemos que la gran mayoría nos lo están diciendo, que es así. O sea, entonces lo primero es informar a la población y ver si está la cosa y después poder dar su posicionamiento, ¿no? Es por eso que también estamos aquí para que puedan posicionarse y el 18 de julio puedan salir y hacer su paro por esta causa, ¿no? Para posicionarnos y decir al Congreso que no queremos un Código Civil con excepciones, sino hasta los 18. Entonces el primer paso para nosotros es la alianza y bajar la voz también a las organizaciones de base comunitaria, ¿no? Que es donde en el día a día, donde muchas veces también es donde se encuentra mayoritariamente este tipo de situaciones. Por otro lado, como Save the Children hemos estado trabajando con la campaña también en esta temática, darnos una mano, no sé si la pudieron escuchar en redes sociales, entonces haciendo una petición de firmas donde recogimos más de 50.000 firmas y hemos estado entregando esas firmas y visitando a más de 20 diputados y senadores en el país. Entregándole las firmas de los ciudadanos y las opiniones de ellos, lo que decían al saber que el Código Civil permitía en este país casarse a niñas con 15 años. Entonces, esos son los primeros pasos. Sabemos que somos sociedad civil y el rol que tenemos y lo que hacemos en este caso también es un llamado a los aliados como medios de comunicación, como instituciones para posicionarnos y decir que no estamos de acuerdo en que este tema quede en agenda y que continuamente encontremos que quede pospuesto, ¿no? Creemos que es un tema de relevancia para el país, especialmente cuando hablamos de derechos de la niña. Bueno, entonces vamos a poner la actividad. Exactamente, un poquito de acción a la valla, paro por la niña, por la niña. Cuéntanos un poquito de esta actividad, cuándo será la hora, quiénes están invitados, qué se debe llevar... Exacto. Bueno, el día clave es el 18 de julio, así que hacemos un guiño para que nadie se olvide y volvemos a recordar los 18 años, así que por eso queremos convocar el 18 de julio en la Plaza La Lira, de 10 a 12. Igualmente invitamos, porque no todo el mundo puede tener disponibilidad para trasladarse ese día, entonces se les da la oportunidad, ya sabemos que todo el mundo en redes sociales está activo y en este país la gente es bien activa, que pueda ponerse ese día su tichero, su poloche blanco y pueda decir en sus redes sociales con el hashtag yo paro por las niñas. Ese es el hashtag que estamos utilizando en redes sociales. Entonces lo que esperamos es poder recopilar todas las voces en redes sociales e igualmente ahí haremos una serie de actividades ese día. Igualmente en algunas de las provincias del país se van a hacer un paro y algunas actividades específicas para poner sobre la mesa una acción de calle para poner y alzar la voz y poder decir al Congreso que queremos que se tome una decisión y que haya una eliminación del Código Civil con la situación actual que tenemos, sin excepciones hasta los 18. Exacto, bueno, realmente nosotros, bueno, yo te de sabes, es bueno, ¿verdad? Sí, de eso de hoy en dos veces más. Dos vuelves más. Sí, o sea, el próximo jueves y el otro. Pues nadie te de sabes, nosotros vamos a abrir con tichero blanco aquí ese día y en las redes sociales vamos a postear nosotros con una cosa, porque realmente, por ejemplo, nosotros particularmente, personas somos gente, yo siempre he hecho que somos privilegiados porque hemos tenido acceso a, por lo menos, educación y no hemos pasado esas situaciones, pero hay un millón de niñas aquí en este país que nosotros vemos todos los días pues pasando por esta situación y que las lleva al ciclo de la violencia. O sea, a un círculo... De pobreza. Sí, al ciclo de la pobreza es. Ahí sí, al ciclo de la pobreza. Y si nos ponemos a ver que el 41% la población dominicana es gente joven, entonces podemos decir que nuestro futuro y nuestro presente, nuestro presente y nuestro futuro tampoco no va a ser muy bueno porque sí... ¿Por qué? el camino, entonces yo realmente vamos a hacer incidencia, realmente lo que salga la gente porque los cambios lo hacen, lo hace uno, señores. Dios nos da la inteligencia, yo soy la gente que cree mucho, pero Dios nos da la inteligencia, la fortaleza y nos da todo el día un día más para que usted haga algo por este mundo. Porque el tema de la verdad es porque el mundo. Bueno, pues, no sé, alguna, algo más que quieran, pues, decir sobre el tema y... ¿Dónde seguirla? Exacto. Para que la gente se informe, en caso de que quiera más información, cuáles son las redes, los canales, cómo pueden integrarse a esto, no sé, bueno, en nuestro caso, nuestra red social, plan guio barco rd, nos pueden buscar en Instagram y ahí encuentran las informaciones del paro. Y en el caso de Save the Children es Save the Children rd. Ok, pues, no, pues, nada, gracias a Micaela y a María por estar primero aquí en esta labor social, porque esto es una labor social, señores. Son dos extranjeras que están trabajando con un tema aquí, señores, para ayudarnos a desarrollarnos aquí en Raíz y dos instituciones internacionales, ¿no? O sea, que es importante, o sea, que es como un doble agradecimiento por estar acá, por trabajar y por traer este mensaje realmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias. Y no se olviden, el 18 de julio les esperamos en la plaza de 10 a 12. Ok, vamos a hacer esto lo posible. Nada, señores, gracias a nuestras dos invitadas de la noche. con quienes hemos compartido parte de nuestro tiempo. Hemos llegado al final de nuestro espacio, lamentablemente. Gracias. 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 Gracias.